permanecerá detenido el compinche de félix verdejo fue el que lo acompañó para cometer el atroz asesinato de la jovencita keisla rodríguez la semana pasada de eso hablamos ahora en efe radio radio en tu red lo dijo junior muñiz hola qué tal señoras y señores bienvenidos a efe radio lo dijo junior muñiz vamos a hablar inmediatamente del caso que está conmoviendo puerto rico hoy la jueza federal camil vélez ribé concluyó mantener detrás de las rejas a luis antonio cadiz martínez acusado junto al boxeador félix verdejo por car yaquín y secuestro que desembocó en el asesinato de la joven keisla rodríguez ortiz este estará detenido sin fianza luego que la magistrada tomara esa determinación ya que representa un riesgo según la jueza de fuga y de peligro a la sociedad eso trascendió en el día de hoy el acusado compareció a la vista inicial esta tarde y fue representado por el abogado héctor ramos de la oficina del defensor público federal verdejo sánchez y cadiz martínez se enfrentan cargos de car yaquín que resultó en muerte secuestro que resultó en muerte matar a un niño en el útero y uso de armas de fuego durante la comisión de un delito violento la magistrada federal camil vélez ribé quien le informó los cargos que pesan en su contra y su caso es elegible le dijo que su caso es elegible para pena capital de igual forma le indicó que enfrentaría una pena de cadena perpetua o pena de muerte oa una multa de 200 y a una multa de 250 mil dólares vélez ribé informó que se le asignará a un abogado experto en casos de pena de muerte según trascendió en el día de hoy señoras y señores la magistrada ordenó a la oficina del defensor público federal que mañana a las 4 de la tarde le suministre un listado de abogados expertos en ese castigo la vista de lectura formal de cargos para verdejo sánchez y cruz o cadiz martínez fue señalada para el 11 de mayo a las 11 de la mañana debido a que un gran jurado emitió una acusación la vista preliminar se tornó ya académica señores detrás de las rejas tony cadiz también félix verdejo permanece en la cárcel sin fianza la situación no pinta bien para los dos acusados esto es efe radio radio en tu red social lo dijo júnior muñiz de le suscribir en youtube síganos en facebook en las plataformas de 6 de facebook síganos en instagram síganos en twitter síganos en todas las redes sociales bajo lo dijo júnior muñiz o júnior muñiz radio de le seguir de le compartir comente y síganos a donde quiere que vamos lo dijo júnior muñiz en efe radio gracias con el auspicio de café bakery en yaubo 7 8 7 8 5 6 82 89 el desvío número 1 detrás del yaubo stadium en yaubo 8 5 6 22 15 mm auto service en yaubo 7 8 7 2 6 7 31 36 el desvío número 2 carretera 116 en lajas 7 8 7 8 7 8 27 84 22 gemelos auto park en cuatro calles yaubo 7 8 7 9 13 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 4